El estudio del cuerpo humano aparece como una constante en la obra del poeta y muralista mexicano Ángel Zárraga que con 85 obras se expone por primera vez en el Palacio de Bellas Artes. Nuestra corresponsal Aiza García nos cuenta por qué es tan visitada esta muestra en la Ciudad de México. Fue un artista complejo, Ángel Zárraga. A pesar de la rebosante calidad, su obra, dispersa en México y sobre todo en Europa, es poco conocida en este país. Logramos ver a un pintor mucho más complejo, un pintor que reflexionaba mucho en torno a su trabajo, a su contexto histórico y social. Se le reconoce entre los grandes muralistas que ha dado México, aunque vivió en Europa su florecer artístico y fue en esa época cuando se hizo amigo de otro grande, Diego Rivera. Llegaron un momento de gran intimidad a nivel personal. Tal vez los caminos se separan por cuestiones ideológicas. 85 piezas entre pintura, dibujo y obra mural reúne la exposición titulada El sentido de la creación que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes. De la obra cubista, me gusta mucho Septiembre, por ejemplo, es una de mis piezas favoritas, y la tejedora. También el retrato que hace de Pierre Bonnard y el retrato que hace de Renoir. De Renoir lo hace en el 19 y de Bonnard en el 20. Además de retratos, le fascinaba pintar naturaleza muerta, aunque revelar la perfección del cuerpo humano se convirtió en su expresión cumbre. En estos cuadros proyecta las posibilidades de transformación del hombre a través del deporte. Pinta mujeres, pinta mujeres futbolistas, equipara las capacidades de la mujer con las del hombre, de hacer deporte, de hacer un deporte de conjunto, de desarrollar una musculatura comparable con la del hombre. Los 18 paneles que pintó en la Embajada Mexicana en París también se muestran en su conjunto y revelan a un artista que siempre buscó perfeccionarse. Ángel Zárraga despuntó por estar en constante evolución. Su exposición es una de las más vistas hoy en México, donde se pretende darle un reconocimiento a su obra dentro de la historiografía del arte mexicano. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.